No es la primera vez que normalistas de Cherán, Michoacán, causan destrozos. Tampoco es la primera vez que se enfrentan con la policía, pero nunca antes lo habían hecho en medio de tantos actos de vandalismo. El martes pasado, alrededor de las 10 de la mañana, los normalistas iniciaron un bloqueo en la carretera federal Carapan-Zacapú. La exigencia, la misma, de hace cuatro meses. Que los 1.200 egresados de la generación 2016 obtengan una plaza automática como maestros. Casi al término de la protesta, los 300 jóvenes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán incendiaron un autobús y un vehículo de carga. Cerca de las 4 de la tarde y antes de retirar el bloqueo, los normalistas secuestraron seis unidades más. Dos las incendiaron, un autobús de pasajeros de la línea ETN y un camión de carga. Los jóvenes intentaron hacer lo mismo con otros dos autobuses de pasajeros y dos camiones repartidores, pero la llegada de integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Michoacán lo impidió. Sin embargo, el hecho originó un enfrentamiento. A los normalistas no les gustó la llegada de las autoridades y, como ya es costumbre, cubiertos del rostro, utilizaron piedras y palos como proyectiles contra la policía. Al final, al menos 48 jóvenes fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de Morelia, pero las cosas no terminaron ahí. Tras la detención de sus compañeros, los normalistas retuvieron al director de Seguridad Pública de Chinchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez, como una forma de presionar a las autoridades para que liberaran a sus compañeros detenidos. Ríos Chávez fue obligado a grabarse en un mensaje que circuló por redes sociales y a través del cual pedía auxilio ante la amenaza de ser linchado y quemado. Después de casi 36 horas, el mando de seguridad fue liberado. Las autoridades michoacanas aseguran que la liberación no se produjo a través de alguna negociación que permitiera la puesta en libertad de los normalistas. Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán, aseguró que la libertad de Ríos Chávez se obtuvo después de un diálogo con los jóvenes que lo mantenían encerrado. Sin embargo, horas después, los primeros normalistas quedaron en libertad. El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informaba que 18 jóvenes habían sido liberados bajo caución. Los otros 30 fueron consignados al penal de Mil Cumbres para enfrentar cargos por robo, saqueo, daños y ataques a las vías de comunicación, pues fueron detenidos en flagrancia. Tras el traslado a Mil Cumbres, sus compañeros retuvieron a cinco agentes de la Policía Municipal de Nahuatzén. Y coincidentemente, ese mismo día, un juez de control decretó la libertad condicional para los normalistas al argumentar que las acusaciones en su contra no eran por delitos graves. Luego de esta decisión judicial, los policías fueron liberados. A estas liberaciones se suma la de ocho normalistas detenidos desde el pasado 15 de agosto. Pero los estudiantes no están solos. Los jóvenes han recibido todo el apoyo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes participan activamente en sus marchas. Ante este ambiente de violencia en la región, por seguridad, las líneas de transporte de pasajeros habían suspendido sus corridas desde y hacia los municipios de Michoacán, colapsando los traslados de la población. Lo hicieron por 36 horas y regresaron a su actividad normal luego de que el gobierno estatal se comprometiera a brindar mayor seguridad en las carreteras del Estado. Lo cierto es que, ante la falta de castigo, los normalistas siguen movilizándose y siguen secuestrando autobuses y camiones de carga. Hasta el momento tienen retenidas 47 unidades de pasajeros y de transporte de carga comercial. Pero en tres meses han robado 95 vehículos y quemado más de 20 unidades. En estos últimos días, los normalistas han quemado alrededor de ocho autobuses de pasajeros, causando pérdidas por más de 30 millones de pesos. Y ante estas acciones violentas, basta con pagar una fianza de mil pesos para que queden en libertad.